Locación Ezeiza Allí tuvimos cita con un Torino restaurado Elegancia y sobriedad para un auto muy buscado por los amantes de la marca Argentino por excelencia Hola, soy Guillermo, soy un hincha fanático de Torino Les traigo esta Coupé Torino T-64 Y les voy a contar un poco su historia a lo largo de los 11 años casi que la tengo Cuando llegó el Toro a casa, la compré sin poderla en marcha La trajimos de tiro, no importaba, el auto era este, no era otro Torino No importaba, el auto tenía que ser este Era un enamoramiento y bueno, llegó a casa Le saqué la batería al taxi de mi viejo, se la pusimos y arrancó 5 cilindros y como arrancó salimos a dar una vuelta Y bueno, yo le conseguí las budineras y luego las proto que tiene colocadas Tiene 5 cubiertas Wider Eagle Excellence, 205, 65, 15 Cuando arrancás mirando el auto, arrancás por la trompa El auto tiene todo el equipamiento de ópticas originales de la época Sus ópticas Marshall, sus interiores CVE Respetando las lámparas de la iluminación de la época, tal cual venía Está original, el único adorno que tiene, que me lo regaló el dueño un día que lo fui a visitar Es la insignia del Automobile Club Después el auto está con el frente original La parte trasera está original Tiene el escape completo de la GS200 Con la doble salida, el compensador y dobla hasta atrás La única diferencia tiene dos turbos con las colas cromadas como venía La diferencia original de este auto, que viene con un 2 a 1 El silenciado original y la cola de escape, que es el próximo proyecto a hacerle Colocarle el sistema de escape original Originalmente el auto no viene con espejos Este modelo no viene particularmente con espejos ni lado conductor ni lado acompañante Tiene colocados espejos de línea Ica-Renault Que luego son los que equiparon o 12 Para mantener dentro de la línea de Renault algo original El motor es el motor original, siete bancadas de la época Fue el primer modelo en equipar el motor siete bancadas El motor estéticamente está original Lo único que se cromó fue lo que venía zincado amarillo o zincado azul Y bueno, al hacer el motor tenía los fierros y tiene toda mecánica intuida O sea, todos los fierros de adentro, todo ZX Tiene una tapa leva y los pistones de doble lomo Y el volante de motor, todo ZX Estaríamos hablando de unos 200 caballos respecto a lo que se hablaba de la época La ficha técnica de Renault Yendo un poco para el baúl Encontramos el crico original con la rueda en su posición de fábrica La alfombra de goma Pirelli Y bueno, como detalle de gusto, de sueño cumplido Cuando se cumplieron los 50 años de la Vuelta de San Pedro Jorge, el nene Ternengo Tuve el gusto de conocerlo Compré su libro, me firmó el libro Y mi pedido fue que me firme la Coupé Ya que era uno de los pilotos de la conocida CGT Copelo Gradazzi Ternengo Y bueno, mi sueño era que me firmara y me firmó la Coupé La diferencia, que solamente la trajo a fines del 73, mediados del 74 Son los paneles de puerta, que tienen un tablillado especial Que luego ya se hace liso Como pueden ver, en el interior del apoyabrazo se ve todo Como da como un efecto de bandera cuadro Bueno, entrando un poco en el interior del auto Nos encontramos con el auténtico tablero de avión Como le llamaban en la época Con seis instrumentales SIAP Todo funcionando El interior está totalmente original de la época Lo único que tiene restauradas son las dos butacas delanteras Después el interior está todo original Con sus luces de cortesía Sus luces traseras Sus apoyabrazos, todo original Esta versión no tiene aire acondicionado Por eso se ven las dos fichas libres Las dos llaves libres Que no hay comandos, digamos Y bueno, es la versión más base de la Coupé El interior, bueno El tablero consta de seis instrumentales SIAP Con un frente simil madera Y la perilla de la palanca de cambios Al igual que el volante Eso sí es madera natural Y el volante con las tres rejas de acero inoxidable Bueno, el mismo trabajo que vemos por fuera del auto Está por debajo En este caso, en el diferencial Tiene la conocida suspensión Forling Bar De cuatro barras Las cuatro barras están cromadas La relación del diferencial es la original La 331 La cañonera está pintada de negra como venía Con su tapa cromada No es la versión con autoblocante Y bueno, el trabajo El mismo trabajo que tiene hecho por fuera Y por el interior Está exactamente igual por debajo Y este auto es la satisfacción de mi vida Es como un hijo Yo lo mamé, digamos, desde mi familia Que arrancó con el Berta Tornado De mecánica nacional Formula 1 Que es de donde me hice hincha de Torino Gracias a mi papá y a mi hermano Y bueno, para mí sentarme en este auto Es más que un cable a tierra Es cumplir el sueño Andar en el auto soñado Llama mucho la atención Ya Torinos no se ven Y es una satisfacción enorme Que la gente se acerque a reconocer El trabajo de uno Bueno, les voy a mostrar La particularidad Del manual original de este modelo Está en la bolsita de Ica Renault De Centro Automotores todavía Este auto viene equipado con el manual De la versión 4 bancadas Del Tornado De TS 624 O GS de esos modelos Y después ya se ha actualizado en 75 Viene con un suplemento Y el suplemento tiene la aclaración atrás Que es adjunta a la pieza 206-063 Que es la original del auto Y como detalle del Mundial 78 Un recuerdo que me trajo el auto Es esta bandera colgada del espejo Bueno, esto fue posible Gracias a la ayuda de mi hermano De mi papá De mi mamá Que me aguantaron Y me dieron siempre una mano Bueno, me emociona Esto se lo debo A mis viejos Mi papá y mi mamá Mi hermano Mi hermana Mi novia Mis amigos Que los dos amigos Que estuvieron en todo este proceso Son tres Miguel, Lucas y Paso Compartí con Lucas Hasta las 2 de la mañana Pero no se me olvide de alguien Mis viejos Mi casa Mi taller Los tentores de que hoy pueda El soy o cumple Bueno Espero que les haya gustado El auto Gracias por la nota A Charlie A todo el staff De Pro 10 Elite Y bueno Muchas gracias Y como digo siempre Aguante el toro Música 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 Música